La personalidad total del hombre no se puede describir. Su consciente puede ser descrito, pero su inconsciente no. Nadie puede decir dónde termina el hombre. Esto es lo realmente apasionante. El inconsciente del hombre puede alcanzar a Dios sabe dónde, y sólo allí podremos hacer descubrimientos. Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad, te llevo de lo cotidiano a otra realidad. Al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad, te llevo de lo cotidiano a otra realidad. Al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito. Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto, dejando ya obsoleto el ámbito de lo concreto. No me limito, traigo el tacto de lo abstracto. Nada exacto, un extracto de lo perfecto. Nada recto, un instante rutilante, muy brillante de la música de un gigante. Arquitecto, pilla esta foto, en la que floto, exploto, dejo este universo roto y choco con otro. De hecho yo formo otro, que fundo con otro, que junto con otros, que sumo, resulto muchos nosotros. El punto de expansión total, el origen del que todos los caminos salen y al que se dirigen donde todos los posibles sucesos suceden donde dicen que cocinan sus besos. Las mujeres, por si acaso me perdiera, he tendido un hilo que me sujeta a la tierra para viajar tranquilo. Desde el último balcón del tiempo, me asomaré. Si tú quieres recorrerlo, dilo, yo ahí estaré repartiendo arte. Porque esa es mi cualidad, te llevo de lo cotidiano a otra realidad. Al estado de la incierta forma, territorio en el que habito. Cuando todos duermen, puedes verme repartiendo arte. Porque esa es mi cualidad, te llevo de lo cotidiano a otra realidad. Al estado de la incierta forma, territorio en el que habito. Cuando todos duermen, ya regreso a la región de la que todo emana. Solo un ser es la legión de la que formo parte. Quiero hablarte de esa delgada membrana, esa ventana traspasada por la raza humana. Solo en el arte, puerta de todos los datos. Matemáticos, paraíso de insensatos. Catedráticos, forma que forma las formas de lo físico. Norma que anula las normas de lo rígido. Residencia de la esencia, de la esencia. Evidencias de existencias simultáneas. Es un cúmulo de extrañas coincidencias. De infinitas incidencias, espontáneas. Percepción de la perfección. De la percepción, de la perfección. Estoy buscando en lo poético que hay, en lo supraestético que hay. En lo macrocromático que hay, en lo no animal. Estoy ahí dentro, me veo desde fuera. Justo en el centro de una gran esfera que está. Justo en el centro de una gran esfera que está. Justo en el centro, espera, porque se me llevan. Números que se aceleran hasta la eternidad, pero el negativo. Esta marea me lleva hacia atrás, salto al estribillo. Y ahí el futuro cambiaré. Tú si quieres recorrerlo, dilo. Yo ahí estaré repartiendo arte. Porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad. Al estado de la incierta forma. Territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte. Porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo efímero hasta la eternidad. Al estado donde todos duermen. Territorio en el que habito con incierta forma. Puedes verme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!